Son decisiones personales que tienen que resolver ellos, lo que yo enfatizaría de nueva cuenta sin que sea esto solo narrativa o un acto de fe, por lo que se percibe, por lo que se siente el frente opositor en Veracruz va creciendo, va aumentando presencia, va recogiendo mucha emoción y mucha indignación en todas las regiones del estado de Veracruz y junto con una propuesta que le dé crecimiento y condiciones de desarrollo a la entidad, es la opción más fuerte para el 2024. ¿Cuáles son las impresiones que usted está recogiendo en el estado del hartazgo que tienen contra el gobierno? Hay hartazgo por el abandono que está en el campo, hay hartazgo porque se han empeorado las condiciones de vida en las ciudades, hay miedo sobre todo en esta región a la policía que persigue, que acosa, que crea delitos con tal de resolver temas estadísticos, hay una nula atención en materia de salud, ustedes digan estoy mintiendo, se oye todos los días, nunca tan mal ha estado Veracruz como en esta ocasión y quien paga el costo en sus condiciones de vida, en su calidad de vida, son las Veracruzanas y los Veracruzanos que no lo merecen. ¿Qué opinan de la respuesta de Anilu Ingan? Ya lo comenté, es una decisión personal que respetamos. ¿Preocupa? En el tema de seguridad, en el tema de Ciudad Mendoza, desaparecidos, en el tema de Ciudad Mendoza, personas desaparecidas, un gobierno que... Hay desaparecidos, hay chivos expiatorios, hay autoritarismo en función de las fuerzas policiacas, hay mucho miedo, mucha angustia, porque no hay tranquilidad y no hay seguridad en beneficio de las familias en Veracruz. Eso va a cambiar el próximo año, que tengan la tranquilidad y la seguridad, que eso va a cambiar. ¿Cuáles serían los problemas que usted pudiera, no sé, los tres problemas más graves en Veracruz que pudiera observar? El principal problema de Veracruz es el gobierno, un gobierno que no atiende y que no resuelve, un gobierno que deja que la gente no pueda crecer, no pueda vivir en tranquilidad, no pueda resolver. Es un desgobierno. Esta mitad...